La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios Y el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Yo quiero que en esta mañana adoremos con fe Levante su fe, su expectativa tiene que crecer en esta mañana Levante sus manos a Él, eres santo Señor, te amamos, te honramos Levante su fe, el pueblo de Dios tiene ganas de adorar hoy Yo siento, yo siento el fuego en esta mañana Que salte su adoración Es la plenitud de los tiempos Entramos con gran fe para ver la cosecha final Es la plenitud de los tiempos Entramos con gran fe para ver la cosecha final Estamos entrando en los últimos tiempos Veremos las promesas cumplidas en este año Es la plenitud de los tiempos Entramos con gran fe Es la plenitud de la cosecha final Es la plenitud de los tiempos Entramos con gran fe para ver la cosecha final Es la plenitud de la cosecha final Es la plenitud de los tiempos Entramos con gran fe para ver la cosecha final Es la plenitud de los tiempos Entramos con gran fe para ver la cosecha final Es la plenitud de los tiempos Entramos con gran fe para ver la cosecha final Él es la plenitud de los tiempos Él es la sustancia de nuestra fe Él es la sustancia de nuestra fe En Él estamos establecidos en Jesús Alguien puede gritar el nombre de Jesús Cántelo con todo su ser Él es la plenitud de los tiempos Jesús, dulce Jesús Es la sustancia de mi fe Su sustancia de mi fe Jesús, dulce Jesús Es la sustancia de mi fe Jesús, dulce Jesús Eres la sustancia de mi fe Es la sustancia de mi fe Jesús, dulce Jesús Él es la sustancia de mi fe Jesús, dulce Jesús Es la sustancia de mi fe Jesús, dulce Jesús Jesús, dulce Jesús Jesús, dulce Jesús El pueblo de Dios El pueblo de Dios tiene ganas de adorar hoy Yo siento, yo siento el fuego en esta mañana Que salte su adoración Jesús, dulce Jesús Es la plenitud de los tiempos Entramos con grande para ver la cosecha final Es la plenitud de los tiempos Estamos entrando en los últimos tiempos Veremos las promesas cumplidas en este año Cante con nosotros, dígalo Es la plenitud de los tiempos Entramos con grande Entramos con grande para ver la cosecha final Es la plenitud de los tiempos Es la plenitud de los tiempos Es la plenitud de los tiempos Entramos con grande para ver la cosecha final Es la plenitud de los tiempos Estamos entrando en los últimos tiempos Levante, Señor La cosecha final es la plenitud de los tiempos, entramos con gran fe para ver la cosecha final. Él es la sustancia de nuestra fe, Él es la sustancia de nuestra fe, en Él estamos establecidos en Jesús, alguien puede gritar el nombre de Jesús, cántelo con todo su ser, dile. Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe, sustancia de mi fe. Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe, sustancia de mi fe. Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe, sustancia de mi fe. Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe, sustancia de mi fe. Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe, sustancia de mi fe. Música Música